Yo no quiero volver a estar con ti, yo no quiero volver a estar con ti Otro día que no me duermo, otro día que no, que no despierto y ahora todo va a estar con ti Otro día que no me duermo, otro día que no despierto y ahora todo va a estar con ti